A participar en este evento, Reyes, ¿se ha mojado mucho? No, en realidad no, aunque el tiempo sí que invitaba a darse un baño. Por eso hemos visto los chapuzones de muchos peñistas y también el hundimiento de alguna embarcación que no ha podido resistir la fuerza de Río Nalón. Este año participaban 43, 10 más que el año pasado y unos 2.000 peñistas, una cifra récord desde que se censan los participantes. La fiesta comenzó hace ya cinco horas, con un desfile de Pola de la Viana a Puente de Arco. Allí en Puente de Arco las carrozas entraban al río y se produjo un pequeño atasco sin importancia que retrasó, sin embargo, la llegada a este prau de la chalana. Ahora, con embarcaciones o sin ellas, lo que a los peñistas les importa es pasárselo bien en esta fiesta a la que cada año acuden miles de personas. Como novedad este año, además, el público ha podido elegir su embarcación preferida a través de una aplicación de la página web. La más votada será la ganadora del primer premio del público de este descenso. Estamos pasándolo de lujo, o sea, esto, a ver, el descenso y lo máximo, la Viana, ¿cuántas personas se puede ver aquí? 30.000, por lo menos. Como enanas, estamos pasándolo pipa, es la primera vez que venimos, fiesta nueva y como enanas. Decidimos un poco, bajar algo un poco más pequeño para que disfruten los críos y tal, y pasarlo bien y bueno, si tenemos opción a ganar, pues ganar. Bien, muy bien, mucha gente, mucho calor, pero muy bien. Otra cita del día la teníamos hoy en Piloña. En la majada de Espineres ha tenido lugar una nueva edición de la fiesta de las Turcón, con dos triunfadores, ahora los van a ver, se llaman Indomable y Ratón.